Vamos a pedir que presten atención a la siguiente imagen, porque está desaparecido un hombre en Pomona. La policía de Río Negro lo busca intensamente. Desapareció ayer, martes 25 de julio. Su nombre es Daniel Osvaldo Rosales, lo llaman Hati. Posee un retraso madurativo, se lo vio por última vez en la sección de las chacras de Pomona, en los alrededores del establecimiento Surco. Tiene alrededor de 40 años, al momento de su desaparición llevaba puesto un buzo rayado y se pide la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Cualquier información, comunicarse a la unidad policial más cercana. Repetimos, tiene 40 años y su nombre es Daniel Osvaldo Rosales, lo apodan Hati.